Música 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 Te yao, no te mea a itaue, pipi aisho iau, a tira moa turae, te haere haapa o te hina aro, te bailea turae, te maana, ta tarahapa ikoe, ma ui ui dauma, pipi aisho iau, no te mea a itaue, pipi aisho iau, a tira moa turae, te haere haapa o te hina aro, te bailea turae, te maana, ta tarahapa ikoe, ta tarahapa ikoe, ta tarahapa ikoe.